A lectura del libro de Judit. Quedó asombrado, se inclinó y alabó a Dios diciendo en una sola voz, bendito seas tú, Dios, que en el día de hoy has derrotado al enemigo de tu pueblo. Y luego Isaias le dijo, bendita eres tú, hija del Altísimo Dios por encima de todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Quien guió tu golpe en la cabeza del jefe del enemigo, tu acción nunca será olvidada por aquellos que cuenten del poder de Dios. Que Dios te recompense con bendiciones, pues arriesgaste tu vida cuando tu pueblo estaba siendo oprimido. Y evitaste nuestro desastre, caminando erguida ante nuestro Dios. Y el pueblo entero respondió, amén, amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te sobre María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dominus phobis cum. Netum spiritu dum. Lectio sancti evangelii secundum lucum. Gloria a ti, et homines. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, Mejor, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hoy ofreciendo una misa especial para María, el pilar de la fe. Hablamos y tenemos todas estas oraciones orientadas a ella. En la primera lectura tenemos esta imagen de Judith que hace más, que se parece un poco más como a Israel, que lo intitula con la belleza que mata la lectura de que hoy podemos hablar de Judith. Y ella es una imagen de María, que como llegó a la verdadera, que como hacía también Adán. Pero las partes de la iglesia dirían que la vida la recibimos a través de la Virgen. Los dos cometieron pecado mortal a través de la caída de Adán. También la raza humana cayó, pero vemos que él fue tentado inicialmente y a través de él fue que Satanás pudo ingresar. Pero también vemos la promesa de las buenas nuevas de que la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente sería aplastada a través de la simiente de la mujer, que a través de su descendencia. Jesucristo habría de aplastar la cabeza de Satanás y eso ocurrió a través de la Virgen. Así pues, la Virgen es profetizada y ella es una imagen para todos nosotros. Obviamente, ella es el modelo de fe que ella tuvo que caminar y vivir por medio de la fe sobre la tierra. Ella creció en la fe y Jesús en el día de hoy en las Escrituras la alaba, alaba su fe. Benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y son obedientes o cumplen su palabra. Quienes viven su palabra, quienes la ponen en práctica. Ella estuvo estrechamente involucrada en la historia de la salvación. Como Juan Pablo II lo señala, ella participa en los eventos en sí, en los misterios de la vida de Cristo, en estos misterios salvíficos de su vida, salvíficos para nosotros. Ella estuvo presente y participó de manera estrecha y profunda. En el Vaticano II dice que ella une en su propia persona las enseñanzas principales de la fe. Por medio de su inmaculada concepción, vemos la libertad de Dios al usar instrumentos humanos. Ella fue concebida inmaculadamente por gracia de Dios de manera preemptiva. Tomó la gracia de los sacrificios de Cristo en el Calvario para ofrecerla para todos. Vemos también en su inmaculada concepción la bondad de Dios hacia nosotros, la bondad que derrama sobre nosotros cuando Él elige instrumentos humanos para llevar a cabo el plan de salvación. Vemos en su fiat, en la enunciación, el papel de la cooperación humana. Dios nos pide algo, Dios nos pide fe, pide esa obediencia. Así pues nosotros cooperamos en la salvación de manera misteriosa. Eso lo vemos de manera más plena y perfecta en la Virgen María cuando ella creyó en el mensaje del ángel. Vemos en el nacimiento virginal de Jesús, que es que mantiene que Dios, que Cristo es verdaderamente Dios, proviene de Dios y también entiende la humanidad. Es tanto hombre como Dios, esto es obra del Espíritu Santo y no es obra del hombre. No fue concebido de forma normal. No hay ningún padre biológico humano en ese sentido, sino es por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Vemos en su virginidad, su maternidad y en su ser esposa, una imagen especial de la iglesia, la iglesia como prometida de Cristo, como Virgen y como Madre, la iglesia lleva a cabo la vida sobrenatural de las almas y eso lo vemos personificado en la Virgen María. La iglesia está evocando esta vida de Cristo en nosotros y eso es lo que ella hace y atrae a Jesús al mundo. En la Asunción vemos que ella prefigura la gloria de la iglesia. Todos estamos destinados con el favor de Dios a esto y vemos ese patrón de santidad en ella. Pero ella estaba estrechamente involucrada en la historia de la salvación, en los eventos mismos, en la Anunciación. Fue su fe la que da consentimiento al ángel. Ella representa a la humanidad entera ahí al creer el mensaje del ángel. En el nacimiento de nuestro Señor, ella se los muestra a los nagos y lo presenta ante el mundo. En la presentación en el templo, la profecía de Simeón habla del papel especial de que su corazón había de ser atravesado, de que ella había de sufrir con su hijo. Por compasión hacia nosotros, vemos cuando encuentra al Señor en el templo, le habla esa frase misteriosa acerca de estar en la casa de su padre. Ella medita esas palabras en su corazón. Nuevamente, la imagen de la iglesia al meditar los misterios de la salvación en oración y contemplación y al sacar fruto de estos eventos en Cana, Jesús obra su primer milagro a petición de ella y finalmente su peregrinaje de fe hacia el momento del Calvario, en donde ella se para al pie de la cruz. Y esa es una imagen de su gran fe, de que ella está completamente entregada al plan de Dios con amor consciente, dice el Vaticano II, en emulación de su hijo, que ella se somete al plan de Dios, incluso hasta el punto de la muerte de su hijo. Tribulaciones y la experiencia del mal, es una tentación, es un desafío, pero son desafíos para nuestra fe. Y ella lo soportó al grado más increíble. Es un mal terrible el haber crucificado a Jesús. Dios Padre saca un gran bien de esto, nuestra salvación, pero ella está ahí presente como su madre. Aceptando el plan de Dios y luego del corazón, del centro de ese evento salvificó, Él nos la entrega a nosotros como madre para que participe en llevar su vida divina, sus gracias, que Él ganó en el Calvario, y distribuirlas. Su vida nace en nosotros, ella ha de participar en ello de la manera más estrecha posible. Ella unió su corazón materno con este sacrificio, lo cual es un misterio y don increíble para nosotros. Todos necesitamos a una madre. Es algo esencial para nuestra formación humana. Y es algo tan necesario para nuestra formación espiritual, que tengamos esa vida sobrenatural nosotros. Eso lo podemos observar en el Aposento Alto, y ese misterio lo acabamos de celebrar en nuestra liturgia, en el Pentecostés. Está presente con los discípulos, celebrando en oración, rogando que Dios envíe el Espíritu Santo. Qué imagen tan grande. Es una imagen muy grande de la iglesia, unida en oración. Y la Virgen está ahí presente como personificación e imagen de la iglesia. Y el Espíritu de Dios es derramado sobre ella nuevamente. Primero en la Anunciación, luego en Pentecostés. Así que ella avanza, progresa en nuestro peregrinaje de fe. Nuevamente, el concilio dijo que ella tiene un lugar en la iglesia, justo después, muy alto, justo después de Cristo, y más alto que nosotros. Su rol exaltado no la aleja de nosotros. Su misión es estar muy cerca de nosotros como madre. Y ella es apoyo para nuestra fe. Ella, que es columna de la fe, que tuvo esta gran fe, ella es un refugio para nosotros, para poder ir y ser sustentados en la fe. Quizá podemos decir incluso compartir su fe. Incluso en momentos en los que estemos privados de cualquier otra salud espiritual, podemos rezar el rosario. Con certeza tenemos historias de eso, que si estamos sufriendo pérdida, podemos depender de la devoción al rosario y otras devociones para que ella aumente nuestra fe, incluso cuando otros medios no estén disponibles. En la historia de la iglesia, lo hemos visto muchas veces, cuando no ha habido sacerdotes disponibles, o no ha habido misioneros presentes. Me gusta contar la historia. Tuvimos un par de misioneros invitados en el programa La Vida en la Roca. Ellos eran misioneros que estaban en Perú, ante los pobres en el altiplano. Y no había sacerdote. Durante un tiempo tuvieron sacerdote y unas sectas evangélicas vinieron y estaban alejándolos de la iglesia católica. Y el misionero, el sacerdote misionero, dijo que ellos fueron y para hacerlos regresar a la iglesia católica, lo más eficaz fue rezar el rosario. Ellos solían venir en multitudes para rezar el rosario con los sacerdotes. Y ellos decían, nosotros queríamos ser católicos, pero ustedes no estaban aquí para predicar. ¿Qué íbamos a hacer? Así que continuaron rezando el rosario durante ese tiempo en el desierto. Y la Virgen sostuvo su fe. Vemos que la Virgen está completamente subordinada en su papel ante Cristo. Jesús es la fuente de toda gracia. Dios es la fuente de todo bien. Y su bondad y su gracia son comunicadas a nosotros en diferentes formas. El Vaticano II nuevamente indica su sacerdocio es compartido por sus ministros y los fieles a través del bautismo, de forma que puede usar otros instrumentos para mediar su gracia y bondad ante nosotros. Así pues, la Virgen María es una imagen, una personificación de la iglesia. Y la necesitamos en nuestra vida de fe. La fe requiere comunidad. Es personal, hacemos un acto personal de fe, pero no es un acto aislado. No creemos solos. El catecismo lo dice muy claro. Y creo que la práctica de la virtud de la religión nos ayuda a recordarnos de eso. La religión continuamente ha sido atacada. Creo que incluso ahora, de manera muy especial, la gente está diciendo, ¿para qué necesitamos a la iglesia? No solamente me hace falta Jesús, pero necesitamos la religión para dar, nos ayuda a dar el honor y reverencia y el alabanza apropiados que debemos a Dios. Al practicar la religión, le damos a Dios lo que le debemos. Hemos de rendirle honor y reverencia. Hemos de darle alabanza. Y la religión nos da los medios para expresar eso. Somos un cuerpo y alma. Estamos unidos. Somos seres sociales. Así que la práctica de nuestra religión nos da esta oportunidad de reunirnos, de manifestar nuestra unidad espiritual. Nos da una forma y estructura para rendir honor a Dios, para alabarlo. Lo necesitamos. Nuestros sentidos necesitan eso. No podemos simplemente creer nada más interiormente. tenemos que expresarlo. Si se ponen a pensar en una relación romántica, la mujer no va a tolerar que el hombre simplemente diga, bueno, tú sabes que te quiero. Ella quiere bombones, quiere flores, quiere que le saque a cenar, quiere que la trate de manera especial. Esa es nuestra humanidad. Es lo que exige nuestra humanidad. Y eso tiene sentido. Es lógico. Cícero dijo que creemos que el origen de la religión era leer la palabra en latín, que significa leer una y otra vez. Y creo que, esta definición me gusta, porque necesitamos escuchar estas verdades de nuestra fe una y otra vez. A veces la sabemos, pero no llegan a nuestro corazón. Para practicarla, tenemos un verdadero conocimiento, una verdadera experiencia. No hace falta escucharla una y otra vez para poder asimilarla verdaderamente. Y ese es uno de los aspectos que la religión logra en nosotros. Podemos acudir a ella, ser sustentados, alimentados, y entender finalmente. Cuando venimos a la iglesia, estamos frente a una gran cornucopia, un gran tesoro, una gran abundancia. Cuando uno va a un restaurante y hay mucha comida, uno no puede comer todos los platillos en el menú a la misma vez. La religión nos ofrece ese mismo menú espiritual. Nadie puede creer solo. Nos dice el catecismo, así como nadie puede vivir solo. Necesitamos a los demás. Recibimos la fe de los demás y tenemos que transmitirla. Nuevamente, el catecismo dice, no podemos creer sin estar cargado por la fe de los demás y por la fe propia. Podemos sustentar a los demás en la fe. Debemos transmitirla para poder vivirla. Así como otros nos ayudan a vivir nuestra fe. Digo todo esto queriendo decir que Santa María, quien personifica a la iglesia, tiene un papel especial en todo esto. Ella nos ayuda a vivir nuestra fe de la manera más plena. Ella nos lleva hacia Jesús. Ella nos alimenta con la gracia. Ella es la mediadora de toda la gracia. Por medio de la fe, yo me someto completamente mi intelecto y mi corazón a Dios. Eso se llama la obediencia de fe. He de seguirlo con todo lo que tengo. El catecismo dice que, primero que nada, la fe es una adherencia personal a Dios. Debo ser discípulo. Y eso es lo que vemos en la Virgen María. Bienaventurados aquellos que son obedientes, que creen y son obedientes. Así que a través de nuestra devoción hacia ella, compartimos su obediencia. Ella nos ayuda a ponernos de pie cuando nos hemos caído. Nos ayuda a perseverar en nuestras ocasiones. Una devoción a ella es un signo seguro de predestinación en nosotros. Ella debe mantenernos unidos a Cristo, unidos a Él como discípulos. El rosario, en especial, una oración simple que cualquier niño puede rezar, reforza esta actitud de humildad y de ser discípulos de entrega total y adherencia total a Dios, la cual todos estamos llamados a tener. La Virgen nos ayuda como pilar de la fe a perseverar en esta época tan secular en la que vivimos. La Virgen María.